De temas de la negociación colectiva, aprovechamos y comentar, como sabéis, que ayer se aprobaron en pleno los acuerdos a los que se alcanzaron, perdón, los acuerdos a los que se alcanzaron, en mesa general negociadora, en los que, entre otras cosas, se devuelven algunos de los derechos de los funcionarios que se perdieron cuando hubo que hacer una fuerte reestructuración en el Estado. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer dentro del margen de maniobra que la Secretaría de Estado de Función Pública nos permitía. Y sí que quería recalcarnos el cumplimiento por parte de la Corporación Municipal de los acuerdos a los que se llegaron con los representantes de los trabajadores. Y indicar también ese método de trabajo en el que se ha constituido, para algunos de los acuerdos, tal y como se dispuso en mesa general negociadora, pues que se han constituido una serie de comisiones paritarias en los que la Administración y los representantes de los trabajadores estamos en igualdad para debatir y agilizar muchas materias. Y que, entre otras, pues bueno, se ha constituido esa comisión para la adopción de las medidas necesarias para los fondos adicionales, ese 020, que la gente conoce el 020, pues para esos fondos. Y que estamos, además, creemos que se han hecho algunos avances y estamos a expensas de que la parte sindical nos presente ese plan de productividad para el reparto de esos fondos. Como dijimos ya, que esto del café para todos no era posible legalmente. Entonces, esto tiene que ir cualquier incremento en las retribuciones, tiene que adoptarse a través de unas medidas que digan por qué se incrementan las retribuciones al personal, en qué aspectos. Todo eso tiene que venir planificado. Y, además, eso lo están preparando los representantes de los trabajadores. Y me consta, extraoficialmente, que se han hecho algunos avances y la semana que viene está convocada esa comisión. También se va a convocar una comisión para desatascar un problema, que es el problema del fondo social. No sé si esto es algo que ha trascendido muchas veces a los medios de comunicación. Es un problema que nos encontramos desde el año 2009, enquistado en este ayuntamiento. Y consideramos que hay mimbres para intentar deshacer ese entuerto, puesto que es algo, digamos, muy enquistado. Es una cuestión muy enquistada. Y creemos que, tanto para estos años futuros, dejar el problema resuelto, como intentar resolver lo dañado en años anteriores, digo que es un problema que no encontramos, que proviene del año 2009, se ha imaginado, estamos en 2019 ya casi, pues creemos que algo vamos a poder solucionar. Como digo, abriendo ese diálogo y tratando a las personas con la actitud correcta para negociar. No significa negociar, no significa esto es mi opinión y se impone, sino que en unas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Pero sí que por lo menos desatascar todo lo que sea posible y que la corporación que venga en mayo del 2019 todos estos problemas se los encuentre, si no resueltos, pues sumamente pacificados. Todo lo contrario que me he encontrado yo. No sé si hay alguna… ¿Cuánto se queda donde se ha probado aquí en el final? ¿Con qué actuar? En materia de… Sí, repasamos. Modificación de la jornada laboral, fondos adicionales del 0,20 y el tercer punto es la incapacidad temporal, que eso es también un tema que, bueno, que somos punteros en la Administración, pero en la empresa privada de esto ni se huele, ¿no? Para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Incapacidad temporal del 100% de las retribuciones. Es decir, que no se le resta a los trabajadores cuando tienen baja, no se le resta ese dinero. Cualquiera de los que estáis en una empresa sabéis que eso no lo tenéis. Eso es una cuestión puntera de derechos sociales que las Administraciones sí se pueden permitir, con el objetivo, esto hay que explicarlo así a las personas, no porque seamos más buenos ni más malos, sino que cuando un Estado pretende modificar, esto es una visión global, ¿no?, de la problemática, cuando un Estado pretende que esos derechos sociales se transfieran o se puedan ir exigiendo a las empresas privadas, lo primero que hace es incorporarlos a lo que ellos dependen, es decir, a la Administración. Entonces, eso es lo que permite que luego en la empresa, con el tiempo, se vayan adquiriendo esos derechos. ¿Estos acuerdos vienen por ley un poco a otro en el entierro? Porque estaba hablando de un momento muy pobre. Bueno, por ley exactamente no. La ley lo que nos dice es que la Administración, en este caso competente, que es el Ayuntamiento de Linares, puede negociar esas modificaciones. La ley no nos dice, adopte usted estos acuerdos, porque entonces no sería un acuerdo, sería una imposición. La ley lo que nos dice es, la ley abre una ventana de diálogo, que es de la que hemos hecho uso desde mi concejalía con los representantes de los trabajadores, y ustedes en este marco pueden negociar. Pero, insisto, un marco acotado no es lo que nosotros queramos. Se nos dice, desde aquí hasta aquí, lo que ustedes consideren, negocienlo. Y eso es lo que hemos hecho. Pero la ley no nos dice, cámbiese esto. No, el fondo social no. El fondo social es una cosa del Ayuntamiento de Linares. El reparto de los fondos adicionales a través de un plan de productividad es un desarrollo que, gracias a la aprobación ayer en pleno, se dice, esto hágase y hágase a través de una comisión paritaria. Entonces, lo que hacemos es desarrollar, no se ha constituido antes porque el pleno no lo había aprobado, estos acuerdos en cuanto se aprueban, desarrollese estas actividades. Además, entendemos que es un buen cauce. Que se llega a más, que se llega a menos, pues nosotros ya estamos limitados también por los tiempos, por los desarrollos normativos. Pero eso sí entra dentro del paquete legislativo que nos dice, podéis negociar hasta aquí. Los tres puntos que se acordaban ayer son los que se trataban de la mesa negociadora. Los mismos. Ese acuerdo de mesa negociadora, la mesa negociadora no es un órgano resolutivo, es un órgano de negociación y de información. Entonces, eso que se establece allí tiene que ir al órgano resolutivo, que por la importancia de los acuerdos siempre es el pleno. Pues se distamina, previamente se distaminó en una comisión, esto fue el lunes pasado, entonces ya se lleva a pleno el procedimiento, digamos. Todo está muy tasado. Gracias. 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 Gracias.